Música Hey muy buenas a todos gente que tal estáis, soy MrClo10 y estamos aquí de vuelta por el canal Hoy estoy aquí en mi habitación y nada como veis en el título que sucedió con Ascension Que pasó al final, mucha persona me lo ha preguntado, en los últimos directos lo está contestando Pero muchas personas que venían nuevas y tal pues no lo saben, entonces me he obligado a hacer este vídeo Para que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo lo sepa, ¿vale? Antes de explicarlo quiero decir que esta tarde tendréis un vídeo en el canal de una guía de Kingdom of the Totem Que es el siguiente a ambas que le daríamos caña, o sea le daremos allá por la ronda 200 Y nada, segundo, ahora sí, ¿vale? ¿Qué pasó con la partida de Ascension, gente? Como ya sabéis hice un vídeo hace 5 días diciendo, ya no voy a poder hacer streaming, no voy a poder jugar No voy a poder hacer nada, no voy a poder continuar la partida, ¿vale? Y hubieron 500 mensajes ahí en el vídeo, o sea más de 1000 likes, 20.000 visitas de la gente apoyándome Y diciéndome cosas para hacer, o sea si stream por Instagram, si stream por no sé dónde O sea que continúe la partida sin grabarla, llevo una foto cuando llegue de todo, o sea Y bueno, a ver, primero, el problema que me pasó, ¿vale? Era que tenía que actualizar la play para hacer streaming, ¿vale? Yo no tengo PC ni capturadora, entonces yo no podía hacer streaming de otra forma que no fuese de la play, ¿vale? Pero, ese mismo día, no, no, ese mismo día no, el día siguiente, ¿vale? Vino Charlie23 a mi casa, ¿vale? Y me trajo de todo para poder hacer streaming, mira, o sea, lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Un segundín Bueno, como podéis ver es todo esto, o sea, Charlie23 me trajo sus cascos, su cosa esta extraña Que esto me dijo que era para escuchar el juego y el Skype a la vez, para hacer streaming de PC Me trajo también la capturadora, que está por aquí, no se ve casi, aquí está la capturadora Me trajo por aquí el splitter también para poder hacer streaming y dejar la play en suspensión O sea, me trajo de todo, me trajo de todo para poder hacer los streamings Y estuvimos probando en mi casa, estuvimos haciendo streamings, tal, de prueba y eso Y funcionaba, o sea, iba súper bien y tal Pero, lo que sabéis lo que pasó Ahora os lo digo Pues eso, gente, ¿qué pasó? Pues que, ese mismo día, cuando vino Charlie y todo funcionaba perfectamente Cuando fui a cenar, ¿vale? Estaba el portátil de Charlie encendido Estaba mi móvil cargando Estaba el PC de mi padre encendido Estaba la lavadora, la secadora, la tostadora, la televisión Estaba todo encendido ¿Qué pasó? Pasó esto, espérate Nada, se fue la luz y nada Nos quedamos sin partida Y me jodió bastante porque nos quedaba nada O sea, nos quedaba prácticamente un día de partida Nos quedaban 15 rondas Que si yo me lo proponía Esa noche me hacía 5 más Y el día siguiente las 10 rondas que me quedaban Como ya tenía fiesta, podía hacerme las 10 rondas del tirón ese día Entonces, me jodió bastante, la verdad Pero bueno, la vida es así Y no es todo de color de rosa Así que, ya lo sabéis gente Lo que pasó, se fue la luz O sea, una putada muy grande la verdad Pero bueno A todo esto Recordad, esta tarde tendréis guía de Kino del Totten Y lo más posible es que esta semana ya le demos caña a Kino del Totten Así que espero que me estéis apoyando igual que Ascension Porque tuvo un apoyo increíble Ayer llegamos a 16.500 suscriptores Y nada, hay que seguir creciendo compañeros Y nada Ya sabéis Esta tarde Vídeo Y nada, dejar un likeazo Suscribiros Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!